Yo soy Pérez Garza, todos están muy buenos, en especial este, mi permiso jefe. Entonces, ¿qué me dice de mi permiso jefe? Caramba Felipe, en verdad me tienes sorprendido. ¿Cómo va a ser posible que cada año en la misma feina tenga que salir de la ciudad? Es algo importante para mí, disculpe que no le diga el motivo, pero es que no solo a mí me, no me lo dices, ni a tu esposa, ni a tus hijos, le dices nada más, sé que has tenido problemas en tu casa a causa de esto. Bueno, ¿qué me resuelve? Me vas a disculpar Felipe, pero en esta vez no te daré el permiso, lo siento mucho. Bueno jefe, voy a tener que renunciar al trabajo. ¿Cómo? ¿Es más importante para ti esto que el sustento de tu familia? Felipe como amigo y no como patrón, te pido que me digas de qué se trata eso. ¿Usted conoce Guadalajara? Sí, he estado ahí algunas veces, ¿por qué me lo preguntas? Enfrente de la presidencia municipal hay una plaza con unas bancas de madera. Hace muchos años mi madre me dejó allí, me dijo, ahorita regreso por ti. Yo me quedé esperando todo el día, recuerdo que llegó la noche y de nuevo el día y mi madre no regresó. Unas señoras me llevaron a un lugar donde me dieron de comer y me bañé. Ahí me quedé a vivir, me enviaron a la escuela y gracias a ellas ahora soy profesionista. Pero cada año regreso a Guadalajara, a la misma plaza y a la misma banca. Permítame, permítame, te quiero enseñar algo. Felipe abre una pequeña maleta y saca un trajecito de manta, casi amarillo por el tiempo y roto algunas partes. Y le dice a su gente, este es el último año que voy. Ya pasaron 50 años desde aquel día. Mi madre ya debe ser una anciana. Sé que no me reconocería, pero estoy bien seguro que el traje que me compró antes de dejarme, sí lo reconocerá. Eso es lo que hago cada año. Bueno, me voy con mi trajecito y me siento en la banca a esperar a mi madre. Quiero decirle cuánto la amo, que no la juzgo por lo que pasó y que quiero protegerla del resto de sus días. Esta, patrón, es la historia de mi vida que he mantenido oculta. Ni a mi amada esposa ni a mis hijos la he contado jamás. Cuando regrese hablaré con ellos y se las contaré y habré terminado mi búsqueda. El jefe se quedó sentado en su escritorio. Después de lograr articular palabra le dijo, Felipe, tómate todos los días que quieras. Tendrás tu salario íntegro y que Dios te acompañe y que encuentres a tu madre. Saludos, doctor. Saludos. 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 Saludos.